Hoy el Evangelio nos invita a reflexionar sobre la modificación de los panes. Cristo es alimento de vida. Cristo se ofrece en la Eucaristía a través del pan y el vino como su cuerpo y su sangre que diario recibimos. Hoy en el Evangelio, a partir de cinco panes y dos peces, hay alimento para toda la humanidad. De lo que sobraron doce canastas, que es para alimentar durante los doce meses de año a las doce tribus de Israel. Es por eso que Jesús, desde sus inicios hasta el final, será alimento de vida. Bendigamos al Señor en este día. Bendigamos al Señor.